Gracias por seguir con nosotros. La unión de esfuerzos, la cooperación internacional y el aporte a la política nacional de agroecología se fusionaron en un exitoso proyecto que puso en funcionamiento una biofábrica para una asociación de mujeres. Alejandra, buenas tardes. ¿En qué zona del país se materializó esta iniciativa? Hany, televidentes, buenas tardes. Los saludo desde el municipio de Fresno, Tolima, una región que ha abierto amablemente sus puertas a este equipo de TV Agro Noticias para conocer los excelentes resultados de este proyecto que se ha materializado gracias a los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la cooperación italiana, la Unión Europea y se ha materializado en territorio gracias a Asofrucol. Compartimos y conocimos de primera mano los resultados de esta iniciativa que ha beneficiado a 43 mujeres asociadas en el marco de un grupo de trabajo que ya no solo está en el marco del proyecto y el trabajo de la agricultura, sino también ha trascendido un tema familiar. Esto demuestra que el trabajo colaborativo y la agricultura limpia o la agroecología son posibles en Colombia. Estos son los resultados. Definitivamente es un empoderamiento de las mujeres, es la palabra correcta. Nos empoderó a las 40 asociadas que somos. Una experiencia muy bonita que estoy viviendo porque la verdad nunca, como mujer nunca me habían tenido en cuenta o nos habían tenido en cuenta en algo así. El sentimiento de Argenis y Luz Miriam es compartido con otras 40 mujeres que hacen parte de la asociación Asomufres, una organización femenina que se benefició con el proyecto Biofábricas para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, una iniciativa que tuvo el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, la Unión Europea y ASOF Rucul. Pues esto básicamente es una experiencia muy importante, se construyó una biofábrica, ya tenemos en este momento una biofábrica en funcionamiento, mujeres comprometidas y comprometidas en el funcionamiento de la misma biofábrica, un Ministerio de Agricultura ya con unos instrumentos y unas metodologías ya implementadas y validadas con las regiones y con toda la intención de poder utilizar estos insumos para poder replicar en diferentes zonas del país. Este proyecto se deriva de la política de bioinsumos del Ministerio de Agricultura, del mismo plan de desarrollo, en donde también la FAO en conjunto con la Agencia de Cooperación Italiana están apoyando la implementación de esta política, entonces precisamente adherido a lo que ya venía siendo ASOF Rucul, que era la implementación del modelo de agricultura tropical, se propuso precisamente un modelo de biofábrica en donde pudieran ser beneficiadas las organizaciones de productores. La entrega en funcionamiento de esta biofábrica en Fresno, Tolima, fue un paso significativo en el fortalecimiento de la agricultura que realizan todas las asociadas y sus familias. Estas instalaciones no solo materializan el sueño de una producción más limpia y amigable con el medio ambiente, también aportan al empoderamiento de las mujeres. Las señoras se han como apersonado, ellas se han apersonado de los cultivos, hay muchas señoras que solo se dedicaban a la cuestión de la casa, del hogar y nada más, pero hoy en día ya vemos señoras preocupadas que por el cultivo, que por la guanábana, que esto me sirve para la guanábana, que esto me sirve para el plátano, entonces uno ve que en verdad se ha hecho un buen trabajo con las señoras. La organización de las mujeres me llamó muchísimo la atención, hacen un trabajo en grupo permanente, son muy alegres, muestran una alegría y un orgullo enorme por lo que están haciendo. Tienen una serie de actividades bien interesantes y muy profesionales, diría yo, en la elaboración de los bioproductos. Este proyecto se desarrolló en medio de las gestiones del gobierno para formular el Plan Agroecológico Nacional, un aspecto incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo, que pretende garantizar el acceso a la alimentación de todos los colombianos. El insumo que nos están dejando en este piloto tan importante con esas 43 extraordinarias mujeres, son insumo para la construcción de ese programa, tanto de insumos como de biofábricas, que viene trabajando la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico. La biofábrica de Asomufres es un importante avance para la transformación de las prácticas agrícolas en Colombia, porque encamina todos los esfuerzos hacia un campo más sostenible y sustentable para todos. La Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio viene trabajando en el programa de insumos y de biofábricas. Con esta tarea, con este ejercicio, pretendemos fomentar y fortalecer las biofábricas en todo el territorio nacional. Entonces, aquí estaremos recibiendo un insumo bastante importante para esa formulación de política que está en el marco del fortalecimiento y la transición a la agroecología. Están mostrando cómo las políticas públicas que llegan desde el Ministerio de Agricultura con un pequeño esfuerzo de la cooperación internacional y con el enorme esfuerzo de las mujeres hace que se materialicen las políticas públicas y que se cambie la realidad aquí, que es una zona tan interesante del norte del Tolima que con pequeños apoyos logran transformar sus vidas y volver esto mucho más alegre como se les ve a las señoras, fundamentalmente eso. Gracias a esta biofábrica, las mujeres asociadas en Asumufres preparan los insumos para sus cultivos de guanábana, plátano, café, entre otros y son ejemplo de trabajo en equipo, resiliencia y amor por el campo.